Buenas noches. Encantador. Tranquilo, Charles, le cogerás cariño. ¡Eh! ¡Catherine, bola de sebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda. ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben. Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo. Sé de un tipo que esclaviza a los nativos. Rescátelos y no serán leales. ¿Sabe dónde están? Me temo que no. Bencharch lo sabrá. Es uno de esos hombres para todo. También está en su lista. Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¡Gracias! ¡Espléndido! ¡Charles! ¿Señor? ¡Charles! Parece que no somos los únicos que buscan al señor Church. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven. Te explicaré cómo. Se hace saber que la talabartería... ¿Crees que deberían escribir a su familia? No deberíamos entrometernos. Por buena que sea nuestra intención. Pero si lo hubieras visto. Debían estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. Se han rendido a los franceses. No se conocen los detalles concretos. Es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano. Acabarán mal si no renuncia a esas francachelas. Sin duda, es un escándalo. ¡Qué humillación para los padres de Benjamin! Quizá debería enviar a alguien que lo recoja, antes de que ponga en peligro su reputación. Se alejaron dando tumbos hacia el noreste. Seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte. Empieza preguntando a los transeúntes. Yo buscaré una posición elevada. El arado se complace en anunciar la apertura de su nuevo comedor. Tadá. ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo último que necesitamos es que los pregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad. Entonces olvídalo. El crimen se ha cometido. Los asesinos han huido. Y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender. ¿Y a dónde se lo llevaban? Colina arriba. ¿Puede que haya un médico en el fuerte? ¡Suscríbete al canal! La percepción es fundamental para la orden. La percepción es fundamental para la orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Guito! ¡Incluso! ¡Va por él! ¡Por aquí! Cerrado. Habrá que dar con la llave. Espera aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. ¿Qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabe, Scatter. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Poco de aquí. Otro poco de allí. Bastante para hacerme un bonito souvenir. Esta es como una regalera. Como todos los artistas, espere un minuto. ¿Quién? ¿Quién eres? Heesan Kenway a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué haces? Ah, acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. Tienes que... Tienes que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granujas! No me dices. Aléjate. Bueno, no sé. Johnson me ha contado lo que pretendes. Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco. Y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcair es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. Pitcair es un tonto y un traidor. Es usted un tonto y un traidor. ¿O esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Sí, me deja que se lo explique. Desde luego. Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstrame una carta con su sello. Y tal vez no acaben el cabalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... ...de las que vale más no poner por escrito. Hayza. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran... ...en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. ¡No te lo llevarás! Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos.